Los derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal son parte de los asuntos centrales de la XIV Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. La cultura de la legalidad es la clave para consolidar los procesos democráticos en México. Así lo dijo el magistrado presidente del Tribunal Electoral Federal, Constancio Carrasco Daza, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Y a partir de ello, demandar el mejor de los gobiernos y exigir ya, de una vez por todas, el derecho humano a una buena administración pública. Quien obedece las leyes que desconoce, no podrá jamás interiorizar el valor de estas como producto del acuerdo de la comunidad política y, por lo tanto, concebir su cumplimiento como el mejor camino hacia la paz social. Marta María del Carmen Hernández, consejera de la Judicatura Federal, destacó el valor de la cultura de la legalidad para que los ciudadanos acerquen a las instituciones. Nuestra mayor aspiración debe ser lograr una sociedad que conozca sus derechos, porque sólo así será capaz de exigir la observancia de sus leyes y entonces buscará mecanismos legales y pacíficos para hacerlo respetar. La decimocuarta Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación convoca más de 60 editoriales especializadas en diversos temas de actualidad, como derechos humanos y el nuevo sistema de justicia penal. Se instaló el stand del Canal Judicial, donde se brinda información acerca de esta señal, espacio de transparencia del quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta decimocuarta feria se desarrolla en el Palacio de Justicia Federal, permanecerá hasta el viernes 9 de octubre. Canal Judicial, Mario López Peña.